Música Muy buen día, mi nombre es Juan Manuel Huereca, pertenezco a la carrera de Ingeniería Industrial y vamos a hablar sobre General Motors en México con el propósito que conozcan las funciones y lo que es ahora en... El 23 de septiembre de 1985 fue fundada General Motors México, con 36 empleados inicialmente. Su atracción principal de Chevrolet fue una carrería de acero que la hacía más fuerte y confiable a los accidentes. La planta con CENTOLUCA contaba con la producción de área de 10 unidades, ensamblando el Chevrolet Club Coupé Sedan. Para 1951, General Motors generaba una cifra récord de 12.000 unidades anuales con la fabricación de motores. Chevrolet crea su vehículo oficial para la visita del Papa Juan Pablo II a México, siguiendo las especificaciones y requerimientos de seguridad, produciendo así su vehículo número 50.000. General Motors celebra su 50 aniversario con la empresa número 1 en México y así ganando el premio de calidad por dos años consecutivos. General Motors México iniciaba operaciones en tres plantas más, ensambladoras y un centro de ingeniería de transmisiones. En el 2008 se anunciaba el inicio de operaciones en la planta de ensamble de San Luis Potosí para la fabricación del Chevrolet Aveo. Surge una crisis económica afectando y así mandando la quiebra a General Motors Company, lanzando una estrategia en el mercado con un enfoque de cuatro marcas, Chevrolet, Buick, GNC, Kaidac y consolidando así de nuevo como la nueva empresa líder. Con una gama de autos desde el Aveo Económico, la Picap, Todo Torreno Cheyenne, el Kaidac ATS, de los más lujosos en el mercado, y el Camaro y Corvette en lo deportivo. Para celebrar sus primeros 100 años y más de 209 millones de vehículos vendidos desde su creación, en 1911 por Luis Chevrolet el vehículo conmemorativo fue el Corvette ZR1 2012. Para concluir, como vimos, General Motors México ha sido una empresa muy importante para México, logrando grandes cosas y es una de las asambladoras más importantes para General Motors Company, creando más de 20 vehículos distintos en diferentes plantas de ensable, así como siendo una fuente de empleo e ingreso económico. A pesar de la crisis, ha salido adelante produciendo automóviles confiables, de calidad y precios razonables, cumpliendo con las exigencias del cliente. Pues esto fue todo, espero que les haya gustado y que hayan conocido más sobre lo que es General Motors en México, creo que es una compañía muy fuerte y confiable. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!